Ya saben ustedes que a partir del miércoles tendremos un programa especial todos los días en directo desde Fitur y como tenemos secciones fijas que no podemos dejar pasar, pues hemos movido un poquito la estructura de nuestro programa lunes y martes, así que hoy tenemos con nosotros a los miembros de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la Ciudad de Castellón para hablarnos de uno de sus buenos másters. Con nosotros tenemos por una parte a Nacho Igual. Nacho, muy buenos días. Tú eres el director del Máster Oficial de Grabado y Serigrafía. Así es. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a este espacio vuestro. Es un placer. A la escuela le viene como agua bendita. Bueno, a nosotros también nos gusta mucho compartir porque hacéis cosas chulísimas. Fuimos testigos estas Navidades del grandísimo evento en el auditorio. Efectivamente. Un evento multidisciplinar, no solamente con la Escuela Superior de Arte y Diseño, sino que además también con el Conservatorio y la Escuela de Danza. Pero vamos a presentar porque te has venido acompañado de tres de tus alumnos. Por un lado tenemos a Ana Pérez. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Y por el otro lado tenemos a Lorenza Barboni. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Y a Juan Pareja. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver, este máster, primero, inicialmente, ¿en qué consiste un máster en grabado y serigrafía y la importancia que tiene el desarrollarlo en la escuela? Bueno, un máster en grabado y serigrafía, como su propio nombre indica, es un máster absolutamente práctico, ¿vale? Y esa de alguna forma es la fuerza o la belleza del título que nosotros ofrecemos, ¿no? Es un título práctico que además tiene la virtud, digamos, de que fue el primer título de enseñanzas artísticas de nivel de máster que se impuso en todo el territorio nacional en España. Fue el primero y actualmente es el único máster oficial que existe en el ámbito del grabado y la serigrafía. Hay algunas ofertas a nivel nacional, pero son todas particulares y no ofrecen un título oficial. El nuestro es un máster oficial, es público, es 100% práctico y eso lo hace muy interesante para toda la gente que tiene inquietudes por el ámbito del grabado, la serigrafía, de generar obra artística, de investigar, porque un máster no podemos olvidarnos que su ADN es la investigación, ¿vale? Aprender rudimentos de una profesión o de una serie de técnicas es propio del grado, el máster va un paso más allá. Tiene que, necesita de esa inquietud del alumnado por investigar. Entonces, la fórmula de investigar es trabajar en los talleres, trabajar prácticamente las posibilidades, las técnicas, etcétera, que unas enseñamos, otras desarrollamos, desarrollan nuestros propios alumnos. Ellos son capaces de llegar a soluciones personales, digamos, ¿no? Y eso lo enriquece cada año, vamos enriqueciendo, digamos, la categoría, la oferta, la calidad del máster, porque no solamente enseñamos, sino que es una enseñanza bidireccional. O sea, tanto el profesor puede participar con el alumno, como el alumno participar con el profesor, etcétera, y eso le da una riqueza y una belleza increíble, ¿no? Claro, yo pienso en serigrafía y grabado y pienso en un arte manual, que cada día, bueno, pues tenemos estas nuevas tecnologías, esta IA, que también estáis trabajando de forma transversal en la escuela, pero, ¿qué atrae? Y ahora me voy a centrar, si me disculpas, porque es obligatorio preguntarle a los alumnos, empiezo por Lorenza. ¿Qué te atrajo apuntarte a este máster? Pues para mí, a mí me atrajo, que son dos disciplinas que desconozco totalmente, porque por mi formación, pues nunca las abarqué, y entonces me atrajo que fuesen eso, justamente la serigrafía y el grabado. Que fuese, como ha dicho Nacho, totalmente práctico, me apetecía mucho implicarme en un proyecto práctico, porque además la escuela está dotada de infraestructura muy buena, que hace posible que todo esto se lleve a cabo, y luego que fuera un horario por la tarde, que nadie me permitiese compaginarlo con mi jornada laboral. Y luego yo, bueno, estoy muy contenta, porque además es un máster con un número de alumnos reducido, pues creo que la capacidad máxima es de 10, y pues están muy bien distribuidas las diferentes clases, y las sinergias que se crean entre las diferentes asignaturas, que algunas conviven con proyectos que se piden... Que se verán, ¿no? Sí, pues el uso de la fotografía para el grabado o para la serigrafía, el uso del dibujo, otras asignaturas que son de semestre, pero que se trasladan a lo que es la aplicación en la serigrafía y en el grabado. El material que estáis creando, que estáis diseñando, entiendo que serán vuestras criaturas, vuestras propias obras. Sí, sí, claro, sí. Se crean, además también se trabajan en grupo, también hay muchas obras que, a lo mejor en el caso de la asignatura de grabado que imparte Nacho, pues también se trabaja, aunque de manera individual cada una hace su proyecto, pero luego la finalidad es un proyecto conjunto, que se materializa en un objeto, que es un libro, pues ese trabajo también está, es muy bonito, el poder participar de manera individual, pero a la vez en conjunto con el resto de compañeros y compañeras. Ana, ¿qué te atrajo a ti a realizar este máster también con motivos de vocación profesional? Sí, bueno, yo estudié hace años diseño gráfico en la escuela, luego me desvié hacia el mundo de la educación y después de unos años dedicada al mundo de la educación me apetecía volver a retomar la parte artística y me gustó mucho la opción de este máster porque, pues por lo que hemos comentado, porque es un año, porque también conecta más con el trabajo más manual, más de artesano y yo como vengo mucho del trabajo digital, me apetecía mucho retomar esa parte más de artesanía, ¿no? Trabajar con las manos. ¿Y para ti, Juan? Para mí es bastante similar a lo que está diciendo Ana. Para mí era recuperar aquello que yo cuando era más joven pues dibujaba del natural, trabajaba de otra manera, porque últimamente con las nuevas tecnologías trabajas todo con el ordenador, dibujas con el ordenador, aceptas con el ordenador y aquí era volver a ensuciarse las manos con las materias y hacer cosas realmente muy personales. Además de todo esto, es que la ventaja del máster es que es como tenemos que hacer la propuesta en cada uno de nosotros, después someterla a la opinión de todo el mundo, sacar una propia idea conjunta y luego cada uno armarla de una forma diferente, con lo cual se crea un abanico de posibilidades y unos resultados muy bonitos y muy interesantes, tanto en este caso como en el caso de la otra materia que es Proyectos de Investigación de David, que esta es, para mí es sorprendente. Fue el primer día que tú recordarás que me dice, tú ves diciendo todo aquello que te hace falta para crear un proyecto y empiezo a anotar, 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 anotar en la pizarra, él iba anotando en la pizarra todas estas cosas. Cuando llega el momento de decir, lo tengo clarísimo, tú también estabas, lo tengo claro ya lo que va a hacer. Bueno, pues todo eso que has escrito, ignóralo porque no puedes utilizar nada de lo que has dicho. Ahora tienes que crear lo que tú tienes que crear pero sin contar con eso, con lo cual te meten en una situación en la que tienes que recurrir a la imaginación para encontrar otra fórmula para poder dar esos resultados y me parece uno de esos sistemas que nunca te habías propuesto, o sea, eso de huir de aquello que ya tienes, que ya manejas, y me pareció interesantísimo. ¿Huir de lo conocido? Es también la propuesta que hacéis en el máster. Claro, porque, bueno, antes lo he dicho un poco, ¿no? El máster tiene ese componente de investigación, ¿vale? Por lo tanto, no es que vayamos a enseñar al alumnado a hacer serigrafía o a hacer grabado, ¿vale? Lo que nosotros vamos es a provocar en ese alumnado que con las herramientas tradicionales y otras innovadoras, por ejemplo, el corte de láser, por ejemplo, la serigrafía a través de otros medios que no son tan comunes, a provocar en el alumnado la necesidad de crear, ¿no? De encontrar su propio lenguaje. De que no sea... No es el profesor al que tiene que decir lo que se tiene que hacer. Es el alumno el que debe decidir con lo que tiene delante qué camino tiene que seguir. ¿Por dónde tiene que tirar para llegar a un proyecto personal que sea realmente válido y que sea realmente artístico, bello, que emocione al espectador, etcétera, ¿no? Y esa es la finalidad que siempre hemos tenido. Por eso, de alguna forma, todas las agencias de control de la calidad de la enseñanza que nos van controlando periódicamente, tanto la VAP aquí en la Comunidad Valenciana como la ANECA en Madrid, han ido, digamos, avalando este tipo de enseñanza por el valor que va adquiriendo, ¿no? Y eso es lo que le va dando que cada año tengamos siempre un resultado interesante, ¿no? Que, por cierto, siempre tenemos la costumbre al final del curso de exponer, hacer una exposición con los trabajos que se han realizado en las aulas durante todo el curso, ¿no? Y eso va muy bien porque el alumnado, de alguna manera, puede poner en común, puede mostrar al público en general, en Castellón, toda la producción que se ha hecho durante el año, ¿no? Y eso le da mucho más valor, realmente, ¿no? Es un máster anual con un grupo reducido de 10 alumnos. ¿Cómo acceden los alumnos? ¿Tenéis mucha demanda? Máximo 10 alumnos, ¿vale? Entonces, el alumnado lo que hace es, normalmente, a final de curso, ya la gente empieza a interesarse, envía peticiones de información, etcétera, y luego la inscripción se abre durante el mes de junio, todo el mes de junio, todo el mes de julio y el mes de septiembre. Y la primera semana de octubre se hace la matriculación. Entonces, el alumnado que está interesado envía su historial, su currículum, envía una carpeta de trabajos y tal, y la comisión, digamos, del máster, del profesorado, hace una selección de los mejores trabajos, digamos, los mejores currículums, y a partir de ahí, si quedan plazas, todos los que han pedido y tienen nivel, pues se les permite matricularse. Y si alguien se queda afuera, normalmente suele ser porque no quedan plazas, o una cuestión de estas características, ¿no? Pero un máster de estas características, perdona la redundancia, estamos obligados a tener poco alumnado. No podemos pasar de diez alumnos. Esto viene en la normativa, ¿vale? Por lo tanto, es una atención muy personalizada. El profesorado siempre tiene que atender personalmente a cada uno de los alumnos, puesto que cada trabajo es una tipología totalmente diferente, es un proyecto totalmente diferente, y exige unos métodos totalmente diferentes. Por lo tanto, la atención del profesorado tiene que ser muy personalizada. No podemos ni queremos admitir a más alumnado, en ese sentido. Para no disminuir la calidad, claro. Claro, de además, todos estos procesos de creación, yo, bueno, pues entiendo que vosotros en los trabajos que estáis preparando, plasmaréis también la intención de vuestra obra, de vuestra esencia, de lo que llevéis dentro, y queráis expresar, ¿me queréis adelantar a alguno de vosotros cuál es vuestro trabajo, o el que estáis haciendo en este caso en su aula? Pues para contarnos y para que el público también pueda entender la perspectiva de este tipo de másters, que no estamos cogiendo el currículum de estudios licenciados en Bellas Artes, no sé qué, no sé cuánto, sino que se valora también el trabajo, porque puede haber una figura, un genio, un artista, que, bueno, pues que quiera a lo mejor ampliarse en esta disciplina, que también podría valer, ¿no? Y que sea, y a lo mejor no tenga esa homologación oficial, pero tenga una creatividad muy grande. No sé quién me quiere contar la experiencia o la obra que estáis diseñando. Bueno, si quieres yo te cuento algo. Yo, sinceramente, lo que siempre se busca es no copiarse a uno mismo. Esto es algo que ocurre casi siempre. Yo, aparte de que ya había sido profesor en esta escuela, cuando sé cuándo se inauguró desde hace mucho tiempo ya. Entonces, incluso creo recordar que Ana también fue alumna mía, ¿no es cierto, Ana? No llegaste, ¿no? No. Bueno, el caso, la cuestión es que uno de repente tiene la ilusión, las ganas, es decir, pues ahora necesito cambiar, ver qué cosas puedo yo para mi lenguaje, porque el lenguaje gráfico de cada uno o el lenguaje pictórico de cada uno lo va desarrollando a lo largo de su vida. Pero llega un momento en el que, sin querer, casi prácticamente estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Llega un momento que ya dices, tengo que cambiar. Y eso es para lo que sirve este Grandmaster, para esas cosas. Porque aquí te desmontan, como he dicho antes, la vida para volver a empezar de nuevo. Es una manera diferente. Porque cuando uno se forma en Bellas Artes, pues sí que hace algo de grabado, algo de, por lo menos yo lo hacía en aquella época. Pero es que te quedas corto. Y aquí ves, descubres un montón de opciones, de posibilidades, de técnicas que te ayudan a mejorar tu propio, tu propia manera de manifestarte artísticamente. Pongamos un ejemplo. Voy a aprovechar, ya que estoy, ¿no? La última, uno de los trabajos que se ha pedido, que yo recuerdo que hace poco, era la importancia de lo pequeño. Y con esa cuestión, cada uno de nosotros entiende qué es lo más pequeño para él y qué es lo más importante, siendo pequeño para él, para reflejar dentro de un proceso de trabajo común y que va a formar parte de una edición, que es lo que se va a acabar haciendo. Eso es un reto, es una manera diferente. Ninguno de nosotros nos parecemos en ninguno de los trabajos que se hacen. Pero todos ellos tienen la personalidad de cada uno de los autores. Y eso es fantástico, es fundamental. Esto es lo que más interesante me parece. Me parece que yo necesito más tiempo. De hecho, yo tengo otras actividades y no tengo mucho tiempo, pero también existe otra ventaja, y es que también puedes segmentar el curso. Eso no lo ha dicho Nacho, pero yo lo apunto porque yo soy de los que se aprovecha de esto. Que haces una cantidad de asignaturas que pueden, las mínimas que te exige la ley, y luego el año que viene acabas las otras. Y luego el proyecto final lo haces en ese año. O si ya estás muy apurado, pues vuelves a matricularte, vuelves a pagarte. Es decir, costoso es, pero es una gran ventaja porque aprovechas muchísimo más el trabajo. Ese es en mi caso lo que yo puedo opinar y decir. Me parece que yo estoy encantado con eso. De repente me dicen, pero si vives en Valencia y vienes todos los días a Castellón a hacer este trabajo, me da igual. Es que pierdes un montón de tiempo en el tren, naturalmente que lo pierdo, pero me da lo mismo. Estoy en, primero que estoy en mi escuela, porque yo también había trabajado aquí. Y luego que es una, es algo que no tiene nada que ver con lo demás. Es algo demasiado importante y diferente. Es así. ¿El paso de la sociedad tecnológica a recuperar la artesanía te da al creador más espacio a hacer las cosas manualmente, artesanalmente? A mí es que me gusta más la parte manual. Me gusta más el trabajo con manos y la parte manual. Y como es compatible, porque puedes utilizar una vía u otra, a mí me gusta más hacerlo de manera manual. Y bueno, pues luego también el proceso está muy bien también, porque aunque cada uno utilice unas herramientas u otra, como ha dicho Nacho, que cada uno son casuísticas diferentes, el hecho de que seamos un grupo reducido hace que el profesor pueda estar pendiente de cada trabajo, aunque sean de naturalezas diferentes y lenguajes diferentes. Ana, ¿para ti trabajar con las manos es importante? Sí, mucho. Porque te aporta otras cosas a nivel personal. Mucho más profundo. Entonces, a mí retomar esa parte me ha nutrido mucho. Es un trabajo muy... No sé, que conecta con una parte de mí que es difícil que conecte con otras cosas. Por tu experiencia como profesor, Nacho, el trabajar con las manos es un momento de... Bueno, pues para muchos, pero a lo mejor tenemos alguna oficia más manual. A mí me pasa con el coser. Yo me coso y estoy como en un trance. Estoy en un tiempo que pasa volando. No sé. Como que me permite el trabajo manual estar más en mí misma. Hombre, claro. Bueno, sin lugar a duda. De hecho, se da una situación en el máster que los alumnos lo pueden corroborar. Nosotros los profesores también participamos en los proyectos. No solamente proponemos proyectos que ellos al final deciden cómo hacerlo y si hacerlo de esa forma o de otra. Nosotros participamos también. O sea, formamos parte del grupo. De manera que se genera como una especie de sinergia familiar. Todos trabajamos juntos. Y cuando hacemos un proyecto como el que estaba hablando antes Lorenza o estaba explicando Juan, también participamos en ese proyecto final. Nosotros también tenemos una página en el libro. Entonces, claro, nos hace mantenernos permanentemente, ahora mismo te hablo desde el punto de vista del profesorado, permanentemente actualizados. No solamente técnicamente, sino artísticamente también. El problema del profesorado de artes plásticas que siempre hemos tenido es que, de alguna forma, cuando pasas al ámbito de la docencia, como que desconectas un poco con tu parte artística. A mí el máster me ha permitido seguir en contacto con mi parte artística. Porque he conseguido mantenerme dentro de lo que es el ámbito del trabajo manual, en este caso. Pero no solamente manual. O sea, el profesorado también investigamos. Y desarrollamos proyectos de investigación cada año o cada dos años. Depende del proyecto. Hay proyectos que duran un año y otros que duran dos años. Y esos proyectos de investigación se publican. Y van mejorando el ámbito del grabado, en este caso la serigrafía, etcétera, y otras disciplinas. Pero esa formación del profesorado también desde el ámbito de la investigación va haciendo que también el profesorado se mantenga dentro del ámbito del trabajo artístico, de la creación artística. Por lo tanto, se genera siempre un estatus de creatividad, de compartir, de participar creativamente en proyectos, etcétera, que hace que el profesorado nunca se separe del alumnado. Siempre estemos cerca de ellos. ¿Por qué? Porque creamos con ellos. Porque nos mantenemos dentro del grupo. No hay una consideración de que el profesor está por encima del alumno, sino que es una enseñanza, digamos, entre pares. De hecho, promocionamos. Inclusive yo en mis aulas intento hacerlo. Ellos pueden decirlo. Muchas veces son ellos mismos los que explican parte del... De Mario, o de su experiencia. Claro, del proyecto, porque a lo mejor tienen una idea mejor, o a lo mejor tienen una experiencia que yo no la he tenido. Y ellos la han tenido, porque es gente que viene con una mochila muy importante, artísticamente y técnicamente. Es gente que ha estudiado una carrera, que ha acabado una carrera, que muchos de ellos hace años que la acabaron, otros que la acaban de terminar el año pasado, etcétera. Pero todos tienen una mochila importante. Y esa mochila artística es algo que queremos aprovechar entre todos. Por tanto, la enseñanza entre pares, aquella que decía Vygotsky, de la metodología constructivista, nosotros la mantenemos al día. Porque nos interesa que haya ese toma y daca de información, de ida y vuelta, y retroalimentarnos unos de otros. Yo creo que eso es la belleza principal de este máster. Del máster, y yo diría que en parte de la escuela, porque de pocas escuelas te vienen institutos, y hablando de gente mucho más joven que se está formando, que vienen junto a sus profesores, comparten públicamente sus trabajos, sus proyectos, y la ilusión con las cuales se trabaja desde la escuela. Voy a ponerte un compromiso, Nacho y Juan. ¿40 años de la escuela, cuando volviste a ella, cómo la encontraste? Bueno, para mí la escuela... Entonces éramos una familia, la verdad es que éramos muy poca gente. Cuando llegó, Nacho y yo hemos estado juntos trabajando. Desde el 95. Y me mandaron a otro sitio, en fin, bueno. La historia es que ahora son... Me parece que el claustro son ciento y pico personas, ¿no? Cien. Cien personas. Es mucha gente ya, la cosa es diferente. Y a mí lo que me gusta, igual que creo que a mis compañeras y a mi profesor, es que podamos convivir, que podamos contarnos cosas, que mira qué te parece esto, que oye, ¿cómo lo llevas? Ese tipo de cosas, cuando hay tanta gente, yo creo que la escuela ya no funcionaba de esa manera. Ahora es diferente. Y esto se sale de la norma de la escuela actual. Esto es lo que a mí me recuerda un poco mi escuela. La primera escuela que tuve, sí. Bueno, pero para eso también hay una gran dotación, ¿no?, de profesores que están dando todas estas disciplinas en las distintas áreas a todos los alumnos. Porque, vamos... Ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo. Claro, claro. Precisamente eso es lo que... Especialidades. La misión de una escuela, ¿no? Crecer. El crecer, el ofrecer más a la sociedad, ofrecer más posibilidades de estudios, etcétera. Más titulaciones, más salidas profesionales, etcétera. No podemos olvidar nunca que nuestros estudios siempre han sido estudios profesionalizantes, lo cual nos separa bastante de otros estudios universitarios. O sea, nuestro alumnado tiene una vocación profesionalizante y normalmente sale preparado para ejercer una profesión. Sale directamente al mercado laboral, ¿no? De hecho, tenemos titulaciones en la escuela donde casi el 100% en el primer año después de haber acabado la titulación encuentra trabajo, ¿vale? En ciclos formativos, etcétera, en algunos grados. Y eso no podemos olvidarlo. O sea, son unos estudios profesionalizantes, por lo tanto, es muy importante, ¿no?, para la sociedad de Castellón y su entorno económico, social, cultural, etcétera. Es muy importante la escuela. Es un referente, ¿no? A eso también ayuda, Nacho, ¿no?, la parte de prácticas, ¿no?, que se ofrecen tanto dentro del máster como de los grados, ¿no? Ah, en el máster también realizáis prácticas de empresas. Sí, 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 200 horas. Los convenios que se tienen con empresas para que se puedan trabajar, ¿no? Es importante la parte de prácticas porque es la forma de entrar, de alguna manera, en el ámbito laboral, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos de prácticas con multitud de empresas y de instituciones, sobre todo instituciones, ¿no?, de Málaga, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Castellón, etcétera. De alguna manera, el alumno o la alumna tiene la posibilidad de generar sus prácticas a partir de su interés, ¿eh? Es decir, no solamente es la escuela la que... La escuela tiene un abanico de posibilidades, ¿vale? Pero luego la alumna puede decir, pues mira, a mí me interesa esta empresa porque la conozco, porque sé que me va a enriquecer más, etcétera. Se abren acuerdos con esa empresa y a partir de ahí se hacen las prácticas. Y esto se repite en todos y cada una de las titulaciones que la escuela ofrece, ya sean de ciclos formativos, de grados o de máster, ¿no? Y eso le da muchísimo valor para el alumnado, ¿no? Porque no solamente se queda en el ámbito de la vida estudiantil, después también se le dan salidas al ámbito profesional. Y eso es difícil de encontrar en otras especialidades, ¿eh? Sí, sí, y universitarias. Eso te iba a decir yo, que cada vez está... Es difícil, es difícil. Es muy complicado. Yo, la verdad, es que muchas veces me preguntan y hago... Porque es muy difícil. En también disciplinas vocacionales, como podría ser el periodismo, la comunicación audiovisual, etcétera, que es algo muy vocacional, entiendo yo. Llevarlo a la mecanicidad que lo estamos extrapolando hoy en día. Corremos un serio peligro. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer teneros con nosotros. Yo creo que nos gustaría visitaros una tarde a ver vuestras creaciones, vuestros trabajos. Encantados. Porque, bueno, pues a los que amamos los trabajos manuales o trabajar con las manos, ensuciarnos con la tierra, nos gusta conocer a los creadores y creadoras que tenemos en nuestra tierra. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Y os invitamos a... Hombre, claro que iremos. A la exposición iremos. Ahí seguro. Pero una tarde a veros también nos gustaría. Ahora que pase Magdalena, que estamos ya todos con la vista. Ya, ya está ahí. En la Magdalena, que ya está ahí. Ay, ay, me pongo a hiperventilar. Muchísimas gracias una vez más por haber venido. A vosotros. Y nosotros despedimos unos minutos. Publicidad y cogemos la recta final de nuestro espacio de hoy. Y que, por cierto, nos acaba de caer la entrevista con nuestros amigos del Amix de Castelló. Y vamos a hablar de esa victoria. La hablaremos en otro momento. Hasta ahora.